Con una sólida trayectoria en teatro, por puestas en escena como el efecto de los rayos gamma, la casa de Bernarda Alba o 12 mujeres en pugna, esta actriz mexicana ha logrado permear en la memoria del público con sus villanas de telenovela. Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa o Esmeralda son solo algunos títulos que la hacen inolvidable. Esta es la segunda parte de su recorrido por el mundo de las telenovelas. Ella es Laura Zapata. Yo defiendo la justicia, licenciado Montesinos, y si la verdad está de parte de Paulina Martínez, tengo que aceptarlo. La juez Zapata, la juez Zapata donde ya mi queridísimo Carlos Romero ya describe un personaje para mí, donde ya le digo, ah, quieren que le sube el rey, ¿in verdad? Nos encontramos ante un caso insólito. No se concibe que una mujer feliz, bella, con un hogar honorable vaya en busca de aventuras extravagantes como las que se han presentado ante este tribunal. La fiscal Zapata, donde participo muy poco, pero con un personaje bien, bien importante, nuevamente de la mano de Betty Sherida. ¿Es usted hermana gemela de Paola Bracho? Sí, señora. ¿Siente por ella el afecto que se debe sentir por un hermano? Eso. ¿Cómo pudo tener el valor de coaccionarla con amenazas para usurpar su lugar? Importante, a pesar de no estar en toda la telenovela, donde hago una indigente, una alcohólica, donde puedo aparecer sin esta elegancia de los personajes que me han caracterizado a lo largo de mi carrera y entonces me vuelvo una borracha tirada en la calle. Soy buena y sufro y le doy un toque bien importante a esta telenovela y nuevamente vuelvo a subir el rating de la telenovela y, perdón, ¿eh? Pero pues así es, uno también tiene que hablar de sus logros en la carrera. De verdad, entrañable para mí, ¿no? De salir desaliñada, tirada en el piso, borracha, ¿no? Formar parte del otro lado de las historias en las que siempre había participado. Si queda millonario, por supuesto que no. Aunque tu papá nunca esté de acuerdo, pero yo sé que están en la ruina. Y si no lo están, entonces te puedes casar con él. Esta mujer horrecia, esta mujer amarga, esta mujer, pues siempre dominando a la familia, ¿no? Muy guapa ella, muy... Cambio completamente el look, permito que me corten el pelo, el cabello, pues muy cortito, de súper rubia. No hace más que hablar del tal Junquera, y casi no la veo. Así que Memito es hijo de la gata y de Rodrigo. Descarada. Así, ¿todo sigues encaprichado con ella? Estuvo luchando y por ganarse un lugar, el cariño, el respeto, sobre todo, de un grupo, de una familia, que me reconociera, ¿no? Te vas a arrepentir, Maricruz. Tú, más que ninguno de mis otros hijos, te vas a arrepentir y te vas a petar. Quiero el tono de Maximiliana, y entonces se hace como un boom de la imagen de este personaje, pues muy padre, ¿no? Y entonces empiezo a hacer este personaje, como llego y le digo a mi abuelita, abuelita, ¿viste la telenovela? Y dice, sí, dijiste, ¿y cómo estuve? Y entonces me imita perfecto, porque dice, la manita de siempre, y así la carita de... Porque tengo dignidad, y no quiero pisar esa casa. Pero usted, que sabemos que tiene una gran influencia sobre esa gentosa, hágale cumplir como lo que debe. Perdular y inundado. Pues botellitas de jerez, fíjese, porque todo lo que usted me diga será el respeto. ¡Basta ya! Insolente. Me acuerdo que me mandaban con mi queridísimo William Levy la primera vez que trabajo con mi queridísima Maite Perroni, y en una mansión así espectacular. Reconozco que tampoco me ayudó ser tan déspota, y querer humillar a los que consideraba que no eran dignos en mí. Y la vida me castigó de cruel manera. Onelia es nuevamente este personaje que cambia. Y me acuerdo que estaba trabajando con William Levy, que estaba así de súper moda, y entonces él hizo un comercial de truzas, transparentes, ya sabes, mojadas, y se le veía todo. Y todas mis amigas me la mandaban, ¿no? Y por debajo del agua, todas las fotos de él en calzoncillos. Y entonces yo le respondía, ¿no les importa que vivo con él? Sé que ustedes dos se siguen amando, y les deseo de todo corazón que algún día sus problemas queden arreglados, y puedan rehacer su vida. ¿Así? ¿Así? ¿Con la mano en la cintura vas y le dices, búscate a otra? Pero qué poco profesional, eso no es lo que yo te enseñé. Esta mujer controladora, esta mujer, una mujer muy potente, una mujer muy importante, una mujer pues muy corrupta. Me va a demandar la persona que mejor la conociera yo, y Carla, ¿desde dónde está? No puede reclamar nada. Esta persona a la que manejo, de la que vivo, como manager, me sirve más muerta que viva, y entonces la quiero matar, y no, bueno. Salgo del orfanato, vengo aquí y me cambio, voy hacia la plaza y espero el momento indicado para dispararle a Carla. Es un personaje que tiene a su amante joven, y el amante joven pues le entra con ella porque pues ella es una manager, que pues el joven dice, pues a ver si me coloca, y entonces ella le dice, pues el mejor trabajo que haces es entre las sábanas, cariño. La suerte está de mi parte, la propia Zoraida me está llevando al lado de Carla. ¡Levántate y lárgate en este momento de mi casa! ¡A la calle! ¡Son de perteneces! ¡A la calle! Este es un personaje hecho a mi medida, es un personaje de estos personajes que hacen historia, y yo estoy realmente muy feliz de compartir crédito nuevamente con Maite Perroni, con este encantador Daniel Arenas, con mi querido Jorge Posa, con Leticia Perdigón, con Manuel Ojeda, estoy con compañeros entrañables. Déjalos en paz, déjalos en paz, vuelve a tu vida entre esa chusma del basurero, ese es tu lugar, y deja tranquilo a mi pobre hijo que ya bastante arrepentido está de haberte conocido. ¡Fuera! ¡Lorgote! Es la segunda vez que trabajo con Nathalie, que me parece una productora guau de primera, y yo creo que cuando la cabeza es como Nathalie, que siempre está, que siempre está a la mano, que está dispuesta, que pone su vida, que es divertida, que es súper brillante en lo que hace, entonces de ahí permea a todos los demás. Ahora Pablo es como un enfermo, no necesita mi comprensión, mi cariño, no puedo dejarlo en manos de esa mujer, no puedo, es mi hijo. Y es maravilloso decir, te odio, maldita Lorenza, no seas así con tu hijo, y permíteme ser feliz, y no trates así a la gata, pero te amamos como Laura Zapata. Entonces es una ambivalencia padrísima, y es una experiencia que yo pues nunca había tenido, porque nunca había estado en las redes sociales tan tan fuerte como en la gata. Si es silencioso, todo esto es por última vez, nos vemos en el infierno. Reconozco mucho a Laura Zapata, esta mujer empeñosa, decidida, talentosa, carismática, trabajadora, y bueno pues solo estoy agradecida con la vida. ¡Maldita, muérete! ¡Muérete! Aunado a la televisión, su trabajo en el cine y la música complementan de manera única a la polipacética Laura Zapata. Títulos como Cuidado con el Ángel, Zacatillo o La Gata muestran una evolución en la actriz, que es parte indiscutible de las historias del corazón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!